Haciendo un recuento Del tiempo vivido Mirando el pasado Me quedé dormido De atrás El sentimiento La angustia Y algún amor Algún amor olvidado Crucé el umbral Entre tristeza Y la melancolía de cosas que pasaron Y aún viven En el recuerdo Ese recuerdo Que hace daño al corazón Y veo el tiempo Y veo A mis hijos Ya crecieron Y ya Ya echaron a volar Haciendo recuento Del tiempo pasado Me quedé dormido En esa soledad Que despierta cada mañana Tras una ventana gris Mirando pasar las horas Mirando a través del cristal La imagen cansada y viega De una sonrisa triste Allí estoy yo Más de media vida De tiempos perdidos Culpable Culpable de tantas cosas Que hoy me toca pagar Dejé pasar Dejé pasar la infancia La adolescencia Dejé pasar el tiempo Y no hice nada Nada que dejara huellas En el corazón De quienes me aman Porque fui un paria Del destino Porque fui El camino perdido Como los pájaros Que vuelan En busca del nido Te Centro Dejé pasar la infancia Te Centro Te Centro Dejé pasar la infancia Dejé pasar la infancia D again Necesit estar